Tranqueras en la entrada, ingresos solamente para los residentes del distrito, tomar la temperatura a cada persona, son algunas de las medidas adoptadas en el distrito de Punta Hermosa. Según la DIRIS Lima Sur, solamente se han registrado 192 personas infectadas con la COVID-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria. Hemos hecho el denominado cerco distrital para que solamente en Punta Hermosa ingresen los que son residentes, los que son vecinos o los que acrediten residencialidad habitual dentro de la jurisdicción. Con 17 mil habitantes permanentes, aumenta su población considerablemente durante los veranos. Ahora por la pandemia, también han visto un incremento en su población. En verdad ha habido un incremento significativo, ya que muchas personas que solamente venían por la temporada de verano a sus casas y se retiraban en la temporada de invierno, están prefiriendo pasar este aislamiento o esta cuarentena acá en Punta Hermosa. Han implementado además una sala COVID-19, donde llevan estadísticas que les ayudan para adoptar cualquier medida adicional en relación a la enfermedad. En esta sala situacional tenemos los mapas físicos, donde podemos identificar a las personas infectadas con COVID, la jurisdicción, las manzanas, y asimismo esto lo llevamos a un sistema informático que nos permite hacer el monitoreo geofísico. En Punta Negra la situación es similar, con 12 mil habitantes, presentan hasta el momento 185 casos de pacientes con la COVID-19, según la DIRIS Lima Sur. Acá también nosotros todas las entradas hemos cerrado, tengo una sola entrada acá, y estamos chequeando con serenazgos todo, salida y entrada. Acciones similares que mantienen a sus distritos con muy pocas personas contagiadas con el nuevo coronavirus.